Febatur, la provincia en una feria. Turismo Visión Argentina, participando de un lanzamiento aquí en Febatur. Se trata de la estancia Monteviejo que ha venido a explicar sus experiencias, por supuesto también contar su historia. Forman parte de los clubes de excelencia, recientemente incorporados. Ustedes recordarán la firma de convenio que se realizó en el Congreso Nacional de Calidad Turística en Paraná, por parte del Secretario de Turismo de la Nación, Daniel Aguídera, y su par de la provincia de Buenos Aires, Ignacio Croto. Vamos a hablar con sus propietarios, que nos van a contar un poquito la historia y los servicios que ofrece esta estancia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, estancia Monteviejo se remonta al año 1800, su histórica construcción, digamos. Pertenece a esas estancias de esa época de construcción que le dan una característica especial porque son construidas en defensa contra el indio o contra algunos forajidos. Entonces, como está sobre la ribera del río, está cerca de lo que era el Sanjón, que es la de original defensa contra el indio. Y tiene una caseta de defensa donde todavía se muestran las balas, está reconstruida y restaurada por nosotros, lo que son las rejas, la construcción baja, eso es lo que le da valor histórico y cultural a esta estancia. Ese reconocimiento por parte de la dirección turística de la provincia de Buenos Aires hizo que nos incorporáramos al Club de Excelencia, más allá de los servicios que prestamos, no alcanza solo con la historia. Nos hemos enamorado de esa estancia por la vida que ha tenido y ese fue nuestro interés y nuestro sino, digamos, volverla a la vida por la rica historia que tenía. Ya perteneció en su origen, no en su origen, pero tiene historia registrada ya desde la época de los españoles que se entregaban las mercedes reales otorgándose tierra, está registrado. Perteneció a Manuel Obligado, que fue cabildante y padre de Pastor Obligado. Después de Manuel Obligado pasó a manos de Don Pedro Ferrari, que fue el fundador de Branson. Y de, bueno, allí, a partir de allí, algunas manos más hasta que llegamos nosotros. Nos enamoramos de ese lugar que es bellísimo, tiene un galpón inglés, único diría en la provincia de Buenos Aires. Es una belleza, es donde realizamos los eventos. Todo con pinotea inglés, unos hierros, con unas cabreadas inglesas que son una belleza. Un entorno maravilloso de más de 800 especies relevadas, un parque bellísimo. Y, bueno, tratamos de revivir todo lo que fue toda esa belleza. Hicimos una reconstrucción enorme, recuperando mayólicas. Ladrillos, ladrillos, se mandaron a construir ladrillos especiales para las refacciones, reconstrucciones, para ponerlo en valor, para poner en valor todas las construcciones que había. Se respetaron molduras, eso llevó muchos años de trabajo, casi tres. Y, bueno, además de dotarla de todos los servicios de calidad que necesita hoy el turismo rural. ¿Qué año adquieren ustedes la estancia? Nosotros la adquirimos en el año 2007. 2007, y desde que pusimos un pie, bueno, fue aportarle para volverle a la vida, digamos. Ya en el año 1925 hay datos que hacen referencia a lo que fue, a la belleza que tuvo el lugar. Y, bueno, eso nos entusiasmó, le pusimos mucho amor, mucho tiempo, y resultó un producto realmente precioso, porque la gente que va, sean nacionales o sean extranjeros, se quedan maravillados del lugar. Este, es un lugar mágico, con mucho encanto, y bueno, y con mucho amor, porque realmente para hacer eso, este, hace falta mucho, mucha pasión y muchas ganas. ¿Y cuántas habitaciones cuenta la estancia? Tenemos hoy 11 habitaciones, después de las refacciones que hicimos. 11 habitaciones, la mayoría son todas suites, algunas suites dobles, están esparcidas en un parque de 20 hectáreas, donde tenemos habitaciones en el casco principal, tenemos, y después en distintos lugares de la estancia, lugares donde existen servicios y habitaciones de distintos estilos, fundamentalmente. Cada lugar ha sido respetando mobiliarios originales, se han restaurado mobiliarios originales, todas las instalaciones también, y como decía Laura, dotándolo de los niveles de servicio que hoy se requieren, es decir, aire acondicionado, wifi, por supuesto, TV satelital en la habitación, es decir, todas las condiciones, y bueno, los baños también, que también cuando llegamos no estaban con un nivel de deterioro, se recuperaron mayólicas originales, se utilizaron, las que no se podían recuperar, se mandaron a construir, es decir, se volvió todo a su esplendor original, esa fue la idea. Bueno, vamos a contarle a los televidentes que los clubes de excelencia es el nivel más alto implementado por Calidad Turística de la Nación, y bueno, en conjunto con la Provincia de Buenos Aires, y que hay solamente 18 estancias que cuentan con este galardón, ¿no? Claro, hay tres factores básicos que hacen que una estancia pueda estar incorporada al Club de Excelencia, que tiene que ver con el nivel del servicio, por supuesto, con una historia, es decir, no un establecimiento que no tenga historia, no podría participar del Club de Excelencia, y fundamentalmente que la estancia sea auténtica en cuanto a su producción rural, que es lo que ocurre con Estancia Monteviejo, donde tenemos producción ganadera, producción lanar, una vida verdadera de campo y de estancia. ¿Cuántas hectáreas? El total del establecimiento tiene 107 hectáreas, de las cuales 20 están destinadas al turismo, con su parque, que como decía Laura, desde 1925 ese parque era mostrado como un ejemplo de un parque de una estancia, y el resto de las hectáreas destinadas a la producción. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes y gracias a la provincia, que ha hecho, dado mucho apoyo para que realmente el turismo sea una industria. Gracias. Muy bien, hablábamos con los propietarios de la estancia Monteviejo, ubicada en la ciudad de Bransen, en la provincia de Buenos Aires, que forma parte de los Clubes de Excelencia del Ministerio de Turismo de la Nación. Había que ver con el malevo trajinando en un rodeo. Yo echando pisa al corral, le silbaba entre los dedos, y enfrentaba en el silbilo, me lo sustraiba clina el viento, y era un abrojo preantido a los agarrones de un trueno. Todo pasó tan de golpes que hasta me parece un cuento. Fue después de un mediodía como un pafile de enero. Yo me he echado un encadre para encabezar un sueño. La patrona trajinaba, prociando con algo rezo. Y de repente aquel grito, como de terror, ¡Rocerando! Y ya me pedé para el patio, manoteando el camonero. Ella estaba contra el horno, carretabujando en silencio, cayendo un hichito al sol de hombro roso contra el pecho, y avanzando a la zapalón con una fiega, ¡mi perro! Si cuando odia caballo me parece, que lo siento seguir debajo el estribo, ¡fronte y tronte por el tiempo!